Milagros. Bueno, Milagro, ¿tu apellido? Opaso. Bueno, contame un poquito, ¿también tuviste la posibilidad de estar en este torneo provincial? Sí. Bueno, ¿en qué categoría lo hiciste? ¿Milagro? Infantil. Infantil, bueno. En esa categoría infantil, ¿qué se hizo? Contame. Plano, pecho, crawl, ¿qué se hizo? En realidad casi todas las pruebas. ¿Casi todas? Sí. ¿Cómo te fue en esta primera fecha vos? Eh, muy bien. He salido como quinta por ahí porque las demás eran medio grandes. Ajá. Bueno, ¿acompañado con quién fue? ¿Todo el grupo fue? Sí, bueno, casi todo el grupo porque algunos no pudieron ir. Ajá. Bueno, ¿tu apellido me dijiste? Opaso. Gracias, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Bien. A ver, otra más, otra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo te llamás? Luna. ¿Luna? ¿Luna? Sí. Bueno, contame, el cátero le hiciste también en el torneo, ¿cómo anduvimos? Bien, la categoría con la que corrí fue menor y me fue muy bien, bajé mis tiempos y hice más de lo que esperaba. Bueno, si hablamos de clasificación, ¿cómo quedaron esas clasificaciones, Luna? ¿Cómo quedaste? ¿Cuarto, quinto, segundo, cómo quedaste ahí? Y, a veces... ¿En la general no te dijeron nada? ¿En la general no miraste la planilla? No, no he mirado. Bueno, ¿todo el equipo fue? Sí, todo el equipo. Bueno, ¿Luna cuánto te apellidó? Yo en que leo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, hola, amigo, ¿tu nombre? Santiago. ¿Santiago es tu apellido? Del Arco. Bueno, Santiago, contame un poquito, ¿cómo ha sido también la primera fecha? Esto fue en... En Churichuel. En Churichuel. Bueno, primera fecha del torneo, ¿cómo arranca la escuela municipal también? Bien, bien, el viernes de la mañana fue, a la tarde, pero no. Y, bien, bien, la verdad, creo que a todos nos fue muy bien. Sentimos el apoyo de Entecabuno y estuvo muy bueno, la verdad, en el torneo. Bueno, sabemos que ustedes no pararon en vacaciones, lo que fue enero, siguieron trabajando. Santiago, y ahora cuando se encontraron nueve en la primera fecha de Churichuel, no sé, en equipo creo que se llevaron, sumaron puntos importantes, se llevan en equipo, ¿no? Sí, 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 la verdad, nos quedamos primero, en general. Y también estuvo bueno participar en febrero ahora, porque nunca habíamos participado. Es decir, ya por lo menos arrancás con puntos a favor, porque ustedes deben arrancar después de febrero siempre, ¿no? Sí, sí, siempre arrancamos para el torneo de mayo, ponele. Así que arrancamos en febrero y ya como que tenemos todo el daño para... Bueno, ahora suma la sumatoria de puntos para el... suma todo para el fin... Para el campeonato. Santiago, y si hablamos lo tuyo, lo personal, ¿en qué categoría lo hiciste? ¿Cómo anduviste? Juvenil. Y la verdad muy bien. Éramos pocos de torneo, fueron pocos chicos de los demás equipos, pero la verdad muy bien me sentí, muy buenos resultados. Así que un par de podios también. Ah, está bueno entonces. Sí, sí. Así que bueno, pero hay que mejorar, hay que... Hay que seguir estando atento al reloj. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones amigo y siga disfrutando. Ahora, la segunda fecha, ¿dónde viene? ¿Qué se dijo? En Bariloche. Bariloche. ¿Cuál es eso debe ser? ¿Mayo? Mayo. Ah, bueno. Felicitaciones, ¿eh? No, gracias. Bueno, acá tengo a otros conocidos. Segurita, ¿cómo andás? Bien. ¿Segura cuánto es tu nombre? Facundo. Facundo. Bueno, Facundo, contá un poquito, ¿cómo fue para vos también el torneo? Sí, fue muy lindo para mí compartir con los chicos, estar con ellos y correr. Bueno, en el caso tuyo, ¿qué categoría lo hiciste, Facundo? En cadetes uno. Cadetes uno. Buen nivel de competencia, muchos deportistas o, como decía ya tu compañero, me decía que algunos faltaron porque hay chicos que están de vacaciones, ¿puede ser? Y en mi categoría hubo bastantes nadadores buenos que clasificaron al nacional, que clasifiqué yo y Naviara al nacional, con tres pruebas cada uno y eso. Bueno, en cuanto a los tiempos que quería, ¿se mejoró? ¿Andamos los tiempos que uno siempre mira al profe? Sí, se mejoró en la mayoría. En uno se subió, pero no pasa nada. Bueno, ¿conforme lo que dejó entonces? Sí, bastante. Bueno viejo, felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién otro más queda? La flaca esta que mira de reojo, la Naviara, viste cómo mira de costado. ¿Cómo andás? Si te vamos a echar, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué te pone nervioso la cámara? Sí. Bueno, contame un poquito. ¿Cómo fue el torneo para vos, Naviara? Me gustó mucho en cuanto a la pileta y en cuanto a afuera de la pileta. Mis resultados fueron muy buenos a pesar de que a mí me faltó entrenamiento. ¿Qué pasó? ¿Viste enfermo anduve de vacaciones? Anduve de vacaciones. Ah, con razón, porque todo estaba, yo me acuerdo, pasé en enero y estaba todo, ¿eh? Sí, sí. Ah, y eso te decía, no estar entrenado, ¿se pagó en el torneo? Sí, igual, aunque no tuve el entrenamiento que casi todos tuvieron, por ejemplo, Facundo entrenó todo, tuve los resultados que quería y no me esperaba esos resultados y con tres pruebas que hice, clasifiqué al Nacional de Buenos Aires en febrero. Bueno, así que con ese tiempo se pudo clasificar, ¿pero llevaba esa meta o, bueno, si sale, sale, o había presión de los profes? No, tenía presión mucho por mi familia. Ah, bueno, sí, tenés que clasificar. ¿Bajaste y qué habías hecho? A ver, contale, porque la gente por ahí no sabe, ¿viste? Yo tenía la primera jornada, el viernes a la tarde, corría realmente los 100 libres y nada más. Pero llegaron mis entrenadores que tenía que hacer una toma de tiempo con 50 espaldas y el sábado tenía que largar los 50 mariposas. Entonces, 50 espaldas, el tiempo era 38 y yo hacía 38. Entonces, me tenía fe en los 50 espaldas. Estaba cagada, pero tenía fe. Y no, hice 35, así que bajé el tiempo. Fue en Mariposa, también bajé mi marca. Era 35 y yo hice 33, así que también tenía... Ahí da bien, pero algo más fueron todos, ¿no? Sí, Mariposa es mi estilo favorito, así que sí, ahí sí me tenía... ¿Te sentís bien en Mariposa? Sí, sí, ahí sí. Bueno, ya cuando entraron a Mirá los tiempos, cuando pasaron la clasificación, bueno, entré a Mirá la Planilla, clasificaste, ahí cambió del panorama. Sí, ya estaba recontenta, ya era... Estaba más motivada. Te sacaste la mochila encima, la presión tuya y de tu familia, me han dicho que también tenés que clasificar. Bueno, pero es un deporte, que hay que tomarlo de a poquito. Muchas veces la presión juega en contra, ¿eh? Claro, sí, sí. Así que estaba recontenta yo cuando clasifiqué. Bueno, y ahora ¿con qué se comparte todo esto? Aparte que hoy más bien fue charla, bueno, relax, ¿no? Pero ya vienen los entrenamientos, ahora que no hay que parar acá. No, y tengo ahora el Nacional, así que tengo que entrenar. ¿Por qué fecha el Nacional? El 28 de febrero. Ah, bueno, así que no te va a quedar nada para... ¿Ahora todo el día pileta va a ser? Sí, todo el día pileta. Bueno, ahí era darle con el entrenamiento y, bueno, suerte para ese Nacional también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, disfrútalo, ¿eh? Gracias. No te pongás la mochila arriba, sino disfrutás también lo que vi, porque si no te vas a ver impresionada, ¿eh? Bueno, gracias. Vale. Chau. 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 Chau.